de la construcción democrática de nuestro país. Claro que queremos que siga, que siga el presidente de la República al frente de esta responsabilidad constitucional. Por eso, desde aquí, desde Puebla, con la presencia de uno de los mejores gobernadores del país, lanzamos el llamado a los ciudadanos para que ejerzamos nuestro derecho en marzo próximo en este ejercicio inédito, ejemplar de democracia directa por vez primera instalada en nuestro país. Y por eso ayer, ayer, debatimos, señor gobernador, sobre los alcances de los artículos de la revocación de mandato para que no haya límites en la recopilación de firmas y en el uso de documentos para que la población pueda ejercer este elemental derecho. La revocación solo procederá si nosotros actuamos como entes activos. Por eso, a la...